Esquina de calle Montiagudo y avenida Caseros. Todos los domingos, los vecinos y distintos valores ejecutando música popular argentina son los que se suman al hombro del violín. Hablamos de Jorge Gordillo. Con 25 años de show, espectáculo La Gorra, en esta esquina del Parque de los Patricios, barrio que así se denomina en la vasta carta de espacios verdes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina. En esta oportunidad Gordillo presenta una selección de chacareras, música, ritmo y danza tradicional de Argentina, principalmente de la provincia norteña Santiago del Estero, que se ejecuta tradicionalmente con guitarra, violín y bombo legüero, como se aprecia en este recital en vivo. Cabe destacar que existen chacareras cantadas, tradicionales como también solo instrumentales. El primer tema lleva como título La Juguetona. El segundo tema, otro clásico, Adonamancio. El violinista Jorge Gordillo, en el año 2007, fue revelación en el gran festival folclórico Varadero, en la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que acompañó a las más importantes figuras del género, artistas como Jaime Torres, el hombre del charango, el Django Nieto, con su cantar tan particular, Edith Rossetti, los Carabajal, hombres de chacareras, los Cuatro de Córdoba, y tantas afamadas figuras nacionales. Podemos decir que Jorge Gordillo es un gran autor y compositor de obras muy populares, conocidas en todo el país, mediante su violín y talento. Jorge Gordillo, música nacional, desde el Parque de los Patricios, para los músicos de mi ciudad en Buenos Aires. Selección de Chacareras, muchas gracias. Gracias.